... Volvemos desde la bolera Jesús Vela de Renedo... ...donde se va a dar comienzo a esta final del 35º Torneo San Antonio... ...de aquí de Pielagos, donde van a disputar la final Nacho Migoya... ...y Óscar González, 24 bolos de diferencia entre los dos jugadores... ...la verdad es que hay una final donde Nacho va a tener que poner... ...mucho de su parte si quiere que esté competida, ¿no? Sí, yo creo que bueno, apretar un poco al principio y si no, pues eso, jugar bien... ...yo creo que una vez llegado a este punto lo que hay que hacer es jugar bien... ...y si te gana, pues darle la enhorabuena y ya está... ...yo creo que él la tarde ya la tiene hecha. Pues sí, porque llegaba muy prontito para jugar ese desempate... ...y cuántas veces pasa de Mónica que un jugador que juega el desempate... ...juega la final e incluso gana el concurso, ¿no? Sí, el concurso que ganó aquí de San Antonio también tuvo que desempatar... ...y al final, pues bueno, poco a poco vas metiendo presión y llegas a la final... ...y hoy, pues bueno, ha sido de la misma manera y yo creo que lo de ganar está muy difícil... Está complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que estar en la final siempre es un orgullo y jugar una final de primera, pues... Bueno, pues siete bolos subía en la primera mano de la final ya Nacho Migoya... ...que ya veía la primera de sus bolas perdiendo el primero al medio de rebando, dos o nueve... Bueno, pues nueve bolos para Nacho Migoya en esta primera mano... ...la segunda de las bolas buscando esa fila de fuera a la mano, derribando tres bolos, son doce... ...bueno, pues ahora sí que ha tirado bien de tiro, no está aprovechando los birles Nacho, ¿eh? No. Bueno, pues son doce y la última bola por birlar, última bola que está muy cerradita... ...va a tener que buscar la fila del medio al pulgar, derribando cuatro son dieciséis... Bueno, está del medio, yo creo que pues ha arreglado un poco la tirada... ...para ser la primera tira de dieciséis bolos, pues no está mal. Bueno, pues dieciséis que... Dieciséis que derribaba Nacho Migoya en la primera mano... ...pues esperar también a la reacción de Óscar González, a ver cómo tira, si arriesga, no arriesga... ...son muchos bolos de diferencia, son veinticuatro bolos, es muy difícil, pero bueno... Sí, a ver, la diferencia es muy grande y más contra un jugador de ese nivel... ...pues lo único que tú aprietes, que él se le quede alguna bola, pero aún así... ...hay muchos bolos de diferencia. Bueno, pues la segunda bola de Óscar González, segunda bola que coge el segundo y tercero son... ...son tres... ...y vamos a ver la última de las bolas para Óscar, que en el concurso anterior sí que ha hecho 130 bolas... ...pero del tiro ha fallado bastante, ¿no? Hemos visto fallar mucho también a todos los jugadores desde el tiro... ...bueno, pues la última bola blanca. Sí, que ha vuelto a fallar otra vez. Pero es un jugador, pues que eso, que fallando hace 130 bolos, que otros jugadores para hacer 130 bolos tienen que tirar perfecto. Bueno, pues tres bolos nada más de Óscar González, que ya va a buscar la primera de sus bolas... ...bola que le quedaba, bueno, pues cerradita, ¿eh?, por la parte del pulgar. Es una bola que está a unos 4 o 5 metros de Óscar González. Ahí ven ustedes la situación de la bola. Una bola que tiene que coger media vuelta al pulgar de Óscar González. Ahí va la primera bola derribando cuatro, son siete. Bueno, pues tiene oportunidad de recuperar algún bolo ahora Nacho Migoya, si no virla bien Óscar González. La verdad es que tiene otro virle muy cómodo. Hombre, yo creo que tiene dos buenos virles todavía para él. Bueno, pues son siete, segunda bola que va a virlar, dándole media vuelta al pulgar por la parte de la mano y otros tres bolos son diez. Bueno, pues va a recuperar algún bolo Nacho en esta primera tirada. Tampoco se puede descuidar ni se puede relajar mucho Óscar González, aunque tiene mucha cancha... Pero ni mucho menos te puede relajar, ¿no? Son muchos bolos de diferencia y tienes tú que apretar mucho y que él falle mucho. Bueno, pues de momento en la primera mano, última bola de Óscar González derribando tres bolos, son trece. Bueno, pues tres bolos para Ignacio Migoya en esta primera mano de diferencia. Pues recupera un poco, son veintiuno. Pero bueno, no hay nada imposible tampoco, ¿no? Pero bueno, viendo quién está enfrente es muy difícil, ¿no? Pues recupera el bolos en alguna, pero está claro que en el momento que coja un poco de tensión también Óscar González va a jugar mejor, ¿no? Sí, yo sigo diciendo lo mismo, que él tiene que ir a lo suyo a intentar jugar bien y ya está. Bueno, pues la primera bola de Nacho Migoya, yo no sé si ya buscando el primero pegarle muy encima, sí que iba cerrada, muy adelantada además. Hombre, yo creo que también se le ha caído un poco, que no creo que con la primera bola directamente busque el emboque porque, a ver, buscando el emboque desde el principio también vas a quemar muchas bolas y al final el concurso pues no va a ser bueno. Bueno, pues tres bolos subida con la segunda bola Nacho Migoya, la última bola en el tiro de esta segunda mano en la final del trofeo San Antonio, última bola buscando el primero de frente, derribando dos bolos, son cinco. Bueno, pues lo mismo que ha pasado durante toda la tarde, ¿no? Le estamos viendo a los jugadores que les cuesta mucho subir seis, siete bolos, mucho subiendo cinco. Yo creo que desde el tiro... La bolera tampoco regala nada, ¿no? Desde el tiro, ¿no? Yo creo que las bolas en algunos sitios botan bastante, o sea, no... Tiene buen aspecto, pero después a lo largo de la tarde vemos que todos los jugadores del tiro están fallando y no es normal, a ver. Bueno, pues la primera se le marchaba de uno a Nacho Migoya haciendo seis, la segunda que va a buscar una bola que tiene muy poca abertura afuera, así que quizás busque la fila del medio. Ahí ven ustedes, vamos a ver si coge la fila del medio, ahí lo está haciendo con cuatro bolos, perfecta la bola de Nacho, son diez. Y la última de las bolas que la tiene muy retrasada en la esquina de la mano. Son diez bolos para el jugador de comillas. Última bola desde la esquina de la mano para Nacho Migoya, poniéndola muy enfrente, derribando dos. Bueno, pues doce pinchazo ahora de Nacho Migoya, que se queda en veintiocho bolos en dos manos. Bueno, pues ahora también no ha habildado nada bien, ¿no? No, no, la verdad es que la única bola que ha puesto bien era la bola en la posición más complicada, la bola del medio, pero bueno. Bueno, pues turno ahora para Óscar González, trece bolos hacía en la primera mano. Esta primera bola de la segunda, una bola que botaba un poquitín, cogía el primero y el de la esquina. Una bola que venía francamente bien, pero con ese bote pues no ha salido bien, le coge muy arriba, ¿no? Yo creo que vemos que algunas bolas botan bastante. Bueno, pues la segunda ya buscando el dos, son cuatro. Bola que se abre para la zona de la mano. Una bola que se queda, bueno, bastante cómoda, además no llega a estar en media bolera. Y la última de las bolas en la segunda mano para Óscar González, última de las bolas para el Junco. Ahora poniéndola muy enfrente y subiéndola blanca también, ¿no? Pues le estamos viendo fallar muchas bolas, sí que tiene muchos bolos de diferencia, pero no le estamos viendo jugar nada bien, ¿no? Desde el tiro sobre todo. Sí, desde el tiro hemos visto subir varias bolas blancas. Yo creo que esta bola iba muy baja y cerrada. Bueno, pues cuatro. La verdad es que seguramente que esté lamentándose también Nacho después de hacer doce, porque está viendo que Óscar no está jugando bien. Le puede ir recuperando bolos. Cinco bolos que derriba Óscar González con esa primera bola son nueve. Y ya va a buscar la segunda de las bolas, bola que está más atrás de media bolera, buscando la fila del medio, se cruza Óscar González. Para dejar caer sobre ese primer bola, ahí va la bola del Junco, derribando, bueno, pues cinco bolos al medio. Pues lo arregla. La diferencia es que le ha subido cuatro y lleva diez con las dos primeras bolas. Esa es la diferencia, que desde el Birle pues lo arregla. Bueno, pues catorce, los que lleva Óscar González, última bola por Birlar desde la esquina de la mano. Última bola que iba a dejar caer sobre ese primer bolo, poniéndola con dos. Pues dieciséis bolos para Óscar González. Finalmente los que hacía son veintinueve. Pues recupera esos tres que había perdido, que mete uno más incluso. Veintinueve bolos Óscar González, Ignacio Migoya veintiocho. Pues además es que no están tirando bien desde el tiro, ¿eh? No, Óscar, lo vemos por eso que las tiradas las está cubriendo desde el Birle. Bueno, pues turno ahora para Nacho al pulgar, bola que viene muy enfrente, cogiendo el primero de la esquina. Bola que va hasta el tablón lateral, se queda, bueno, pues francamente buena. Se podrá cruzar para coger esa fila de fuera. Vamos a ver si sigue jugando cerquita de ese primer bolo Ignacio Migoya. Ahí va la segunda de las bolas. Bueno, pues poniéndola muy bien, la bola que va a pasar lo justito. Bola muy buena, ¿eh? De Nacho Migoya, que yo creo que él se la puede jugar ahora perfectamente, ¿eh? Sí, a ver, no tienes nada que perder. Yo creo que hay que tirar a arriesgar y a jugar bien. Bueno, pues son seis. La última bola para Nacho de esta tercera mano iba la bola de Nacho jugando... Bueno, pues también jugando enfrente, sin fortuna, cogiendo el primero solo. Son siete. Bueno, pues no ha tenido fortuna con esa última bola, jugaba muy enfrente. Sí. También intentando jugar sobre el primero con todas las bolas Nacho, ¿eh? Hombre, ahora se aprovecha en el virle. Yo creo que tiene para él tres virles en buena posición. Bueno, pues la primera de las bolas que se cruza ya para pegarle encima Ignacio Migoya. Ahí están viendo ustedes cómo se agacha para tocar ese primer bolo. Nacho, pues dándole un poco arriba, pero derribando cinco bolos Nacho. Sí, de toda la bolera yo creo que es de los virles que menos le gusta. La verdad es que no los tiró el viento, ¿eh? Como se suele decir. Bueno, pero derribó esos cinco bolos que buscaba Nacho Migoya. Muchos estarán pensando, es que virla demasiado fuerte. Pero virla cinco, ¿no? Pero bueno, aún así, la segunda bola que la pone también bien derribando cuatro bolos. Son dieciséis y la última bola por virlar, bola que está a media bolera abierta por esa zona del pulgar. Una bola cómoda que tendrá que darle media vuelta a la mano para defender esa fila de fuera. Dejándola, intentando dejarla caer sobre ese primer bolo Nacho Migoya. Pues poniéndola muy bien con cinco bolos. Ahora ha virlado muy bien Nacho, virlando catorce bolos. Son veintiuno en esta tercera mano. Son cuarenta y nueve los bolos que lleva Nacho en tres manos. Ahora sí yo creo que jugando tranquilo, relajado y virlando muy bien Ignacio. Sí, ha tirado bien del tiro y la verdad es que tenía tres virles en muy buena posición para él. Yo creo que igual el que menos le gustaba era el primero de ellos. Aunque parezca mentira, pero ha aprovechado la tirada. Y yo creo que es eso lo que tiene que hacer, jugar a jugar tranquilo y bien y ya está. Bueno, por dos bolos. La primera bola de Óscar González, cogiendo el dos fino. Bola que rueda más atrás de media bolera, se abre para la parte del pulgar. Vamos a ver si es capaz de tirar ahora bien el junco. Bueno, pues subiendo con el dos, tres. Con fortuna derribando ese tercer bolo Óscar González. Una bola que venía muy ancha. Viendo también que está fallando muchas bolas del tiro. Está intentando jugar sobre el dos, intentar subir bolos. Que no perder muchos bolos en esta tirada con Nacho Migoya. La última bola de Óscar que va jugando enfrente. Ahora sí, derribando tres bolos. Son ocho. Bueno, pues ocho bolos. También intentando jugar con un poquito de tensión. Porque viendo que está jugando relajado, ahora sí que Ignacio ha hecho 21. Quizás le da ese plus también de tensión para intentar tirar bien. Hombre, yo creo que la diferencia es mucha y no ser un pinchazo muy grande, va a jugar relajado todo el concurso. Bueno, pues se cruza Óscar González a buscar la fila de fuera. Es una bola muy obligada. Una bola que está a unos cinco metros derribando dos bolos. La verdad es que era una bola muy obligada. Y no les estamos viendo. Esos Virlers de cruce a la mano no les estamos viendo tampoco al Junco Virlers muy bien. Sí, yo creo que también están muy obligados para meterlos fuera. Igual en otras ocasiones donde vayas con más presión, esos Virlers los metería al medio. Bueno, pues ya pone la segunda de las bolas ahora sí con cuatro bolos. Óscar González son 14. Y la última bola por Virlers. Una bola bastante retrasada. Una bola que está a un par de metros por delante de la esquina. Que tiene que jugar sobre esa fila del pulgar. Darle media vuelta a Óscar González sobre ese primer bolo. Una bola que viene, pues bueno, muy bien. Derribando cinco bolos. La puso perfecta Óscar González. Bueno, pues ha aguantado un poco la tirada de Nacho Migoya haciendo 19 bolos, ¿no? Sí, la verdad es que otra vez, pues eso, con esos dos Virlers que estaban en buena posición para él. Ha aguantado perfectamente la tirada. La verdad es que de tiro ahora sí que ha tirado bien. Pero donde está francamente fino es en el Virlers, ¿no? Óscar. Bueno, pues vamos a ver la cuarta mano para Nacho Migoya. Vamos a ver la primera de las bolas jugando enfrente. Derribando primero de la esquina. Jugando siempre sobre el primero Nacho Migoya. Sabe que tiene que hacerlo si quiere subir muchos bolos e intentar hacer buenas jugadas. Dejar buenos Virlers. La segunda de las bolas para el jugador de comillas. También intentando jugar sobre ese primer bolo. Perdiéndole ahora una bola más larga. Son cuatro. ¿Y tú crees que va a tirar a darle ahora con esta última? Yo lo estaba pensando antes también en la anterior. Igual ya es hora de alguna bola intentar ahí alargar un poco. Bueno, pues vamos a ver si juega encima. Pues lo que sí jugó es largo, un poco ancho. Así que son cinco nada más los que ha subido Nacho Migoya en esta cuarta mano. La última mano a raya alta. Yo creo que también los concursos ya van pesando. Ya la tarde ha sido muy larga y eso también se nota. Y además es que son las once y media pasadas de la noche aquí en Renedo. Un concurso pues tampoco es habitual ver los concursos jugar por la noche. Quizás si miramos el calendario bolístico, nada más que el torneo del millón, ¿no? Se juega por la noche, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque hace años también el concurso de Roy le jugaba en semi-nocturno. Bueno, ahora me viene a la memoria el de Carnanceja, ¿no? También se juega en nocturno, es verdad. Yo creo que también es una manera bonita de jugar los bolos, también por la noche, ¿no? Yo creo que es diferente, no sé. Sí que la gente no está acostumbrada, pero quizás es otra manera de hacerlo también bonito, donde un día, por ejemplo hoy que es un viernes que hay mucha gente que no trabaja el sábado, pues puede acercarse también a ver los bolos. Bueno, pues diez bolos que hacía nada más Nacho Migoya, que pinchaba en esta cuarta mano. Son 59 bolos a raya alta. Turno ahora para Óscar González, que lleva 48. Bueno, pues lamentándose un poco también Nacho, pues que lo que querrá también es jugar bien e ir cogiendo confianza, ¿no? En estas cuatro tiras que quedan de atrás. Sí, yo creo que es eso, pues jugar bien para que a la gente también le gusta ver una final buena de bolos y también tú irte con buen sabor de boca para casa. La primera bola de Óscar González que subía tres bolos, esta segunda que ya va lanzada, cogiendo el primero, derribando otros tres. Son seis, ahora sí que centrándose desde el tiro Óscar González. La verdad es que no ha estado fino en las primeras, sobre todo a la mano, es donde ha fallado muchas. Y vamos a ver la última bola de Óscar González que viene ancha, pues cogiendo el último. Bueno, pues siete bolos para Óscar, que prácticamente ha fallado una bola en todas las tiradas. Sí, yo creo que no lo hemos visto en ninguna tirada tirar las tres bolas de tiro. Bueno, pues Óscar González que va a comenzar, bueno, pues perdía esa final en el torneo San Isidro en Madrid contra Víctor González, pero la primera final que va a jugar en Cantabria, pues que prácticamente la tiene en la mano, ¿no? Hoy aquí en Renedo. Pues sí, cada vez yo creo que está más cerca. Un Óscar González que la verdad es que, bueno, pues el año pasado también empezó ganando aquí en Renedo, se le vio muy bien durante todo el año, este año quizás no se le está viendo tan, aunque claro, aunque no está del todo fino, pero se le está viendo metido en muchos concursos, ¿no? Sí, a ver, es un jugador que aunque no esté fino te hace 130 con mucha facilidad, como lo hemos visto antes en semifinales. No tiró bien y hizo 130. Es que son jugadores que, aunque fallen, pues se aproximan a los 130 muy fácilmente. Además son jugadores que poco a poco, aunque empiecen mal las temporadas, hablo en los circuitos, luego poco a poco, lo que dices, ¿no? Se van metiendo 130 en un lado, poco a poco, y se van metiendo ellos mismos en el ritmo de competición también, ¿no? Sí, sí, son jugadores que siempre están ahí en todos los concursos y a medida que avanzar a la temporada, pues van entrando en la competición. Bueno, pues a raya alta Nacho Migoya, 59 bolos, Oscar González, 66, 7 bolos más de diferencia, sumados a los 24, son 31 bolos de diferencia en esta final. La primera bola desde atrás, perfecta de Nacho Migoya con 4 bolos, ahora sí, jugando bien con esa primera bola el jugador de comillas. Una peña de comillas, Mónica, también, que lo han hecho bastante bien en la primera vuelta, donde han acabado octavos a un puntito nada más de Puerta Roper y a un punto del quinto clasificado también, creo que era Río Tuerto, aunque esta semana perdían ese partido contra Río Tuerto, pero yo creo que haciendo muy bien las cosas, ¿no? De comillas. Sí, yo creo que está siendo un año hasta el momento que están jugando bien a los bolos, les están saliendo las cosas bien, tienen las cosas muy claras, saben a lo que juegan y yo creo que al final, pues eso se nota. Ya es el segundo año que están juntos, que eso yo creo que también vale mucho, que ya se conocen todos muy bien y, bueno, pues que sigan así y a pelear hasta el final. La verdad es que es lo que dices, ¿no? Ya es el segundo año que juegan juntos, es el mismo grupo y eso también te da ese plus de confianza, ¿no? Ya se conoce más o menos las dudas que pueden surgir en el primer año cuando hay fichajes nuevos, pues ya no las hay, ya sabes que... Cuando estás mal de un sitio puedes cambiar, pues ya sabes lo que puedes hacer, entonces, y luego eso, que tienen las cosas tan claras, sobre todo en la estrategia, pues que al final llega el momento que si juegas bien, pues vas sacando todos los puntos, ¿no? Y visto está que en casa es el primer partido que perdían, ¿no? La primera derrota que sufrían en los Tilares contra Río Tuerto, el primer partido de la segunda vuelta. Sí, la verdad es que en comillas han sido muy fuertes. Llegó la primera derrota ayer, pero bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es seguir jugando en la misma línea y que los resultados van a seguir saliendo. Bueno, pues la última bola de esta quinta mano para Nacho Migoya, que lo está haciendo francamente muy bien en la primera... Bueno, pues ahora derribando un bolo nada más, son 18, la verdad es que llevaba una buena tirada, que bueno, pues no ha tenido fortuna con esa última derribando un bolo, son 18, son 77 los bolos que lleva en cinco manos Nacho Migoya. Bueno, y Óscar González, un Óscar González que con su peña, con hermanos Bolbolla, que están ahí juntitos con Peña Castillo, liderando esa división de honor, también sin jugar muy bien, muy bien, pero están ahí arriba, ¿no? Sí, a ver, pues es un equipo que yo creo que es prácticamente para lo que se ha hecho, para estar ahí, y ahora mismo yo creo que a estas alturas lo único que le puede hacer sombra es Peña Castillo y ajustarle para llegar hasta el final de liga, pues eso, metiéndole un poco de presión, porque al final yo creo que se van a quedar ellos dos solos arriba. Sí, poco a poco se va haciendo un grupo justo por detrás, hay tres, cuatro equipos, donde puede estar Sobarzo, Riva Montán, se va acercando los de Río Tuerto, Casa San Pedro, quizás Puerta Rope se está quedando un poquito más atrás, ¿no? Comillas. Sí, yo creo que eso, ahora mismo hay dos escalones, y yo creo que el único que puede meter presión a Hermanos Borbolla ahora mismo es Peña Castillo. Puerta Rope, pues este año la verdad es que ha tenido bastante mala suerte con las lesiones, y yo creo que todo eso le ha afectado un poco. Bueno, pues Hermanos Borbolla con Óscar González, que lleva a Virlar la primera de sus bolas por debajo de las piernas, se abre para cerrar algo de ángulo por esa parte de la mano, derribando cuatro bolos, son nueve. Desde el tiro a la mano le estamos viendo fallar muchas bolas a Óscar González, yo no sé si es debido al exceso de relajación, o a que simplemente le está costando un poco más. Sí, o que no está fino desde el tiro, porque le llevamos viendo fallar bolas durante toda la tarde, no ahora que ya prácticamente se ve ganador del concurso. Donde sí está fino es en el Virlar, que derribaba cinco bolos con la primera, cinco con la segunda, ya son catorce, la última bola en el tablón de fondo que subía Blanca, esa bola que se le caía blanca a Óscar González, la pone con tres bolos, son diecisiete, doce bolos desde el Ville para Óscar González, diecisiete, son ochenta y tres bolos para el Junco, desde el Ville es donde está muy muy regular, es que ha velado diez, doce, once, once, doce, muy bien, ¿no? Quizá desde el tiro sorprende un poco, sobre todo porque a veces donde más se le ve fallar a Óscar González es al pulgar y sin embargo hoy, pues le está habiendo muchas bolas caídas, también yo creo que producto de que intenta jugar mucho en frente de ese primer bolo, ¿no? Bueno, pues la primera bola de Nacho en la sexta mano, bola que va cogiendo el dos, derribando tres, una bola que se va larga, más atrás de media bolera. Sí, pues ya vienen sueltas, yo creo que en estos momentos van pesando tanto las tiradas como el largo de la tarde y viene la bola, ya no viene tan trabada como... Empezarán hasta los años hoy. Sí. Bueno, pues son cinco para Ignacio Migoya, la última de las bolas en la sexta mano para el Valdálico, lo que juega en comillas, ahí va la última bola buscando ese primer bolo, derribando el dos. Pues siete bolos. Esta venía más trabada, la ha cogido el bolo, sin embargo, y la ha mandado. Y la ha mandado para atrás, bola que se la ha abierto para zona del pulgar, una bola que tiene muy poquita abertura afuera, así que igual incluso la vemos tirar al medio a Ignacio Migoya, siete bolos. Buscando la primera de las bolas, la bola más abierta por la parte de la mano, una bola... Pues un par de metros por delante de la esquina de la mano, una bola que va a buscar cerquita de ese primer bolo, bueno, pues derribando cuatro. Nacho con la primera son once, la segunda que le atina al medio. La segunda que va a buscar de cruce al medio a la mano, Nacho Migoya, buscando ese primer bolo, son once los que lleva el jugador de comillas, derribando otros tres. Catorce. Y la última bola, la que hablábamos, una bola que está cerradita, vamos a ver si la busca afuera o al medio, yo creo que tiene muy poca abertura para buscarla fuera. Yo creo que nada va a meter al medio. Bueno, pues catorce, buscando esa fila del medio al pulgar, Nacho Migoya, ahí viene jugando sobre el primero, derribando otros tres, son diecisiete. Bueno, pues son noventa y cuatro los bolos que lleva Ignacio Migoya, pues jugando bien, ahora sí, son más cuatro. La tirada, yo creo que la cuarta, la que hablábamos en el concurso anterior, que siempre tiene... Siempre tiene una tirada de diez, esperemos que ahora ya la hizo, que no la vuelva a repetir. Bueno, pues noventa y cuatro para Nacho Migoya, ochenta y tres los que lleva Oscar González, que ahora sí pone la primera muy bien, pero es una bola que no ha jugado ni mucho. Para mí es una bola que ha cogido mucho bote, se la ve botar mucho y salta. Salta y le coge por la panza ese primer bolo, y claro, a consecuencia de cogerle por ahí, se la echa fuera, derriba primero y segundo, y para la parte de la mano, esta segunda ya iba más enfrente, pero sí, se ha visto que en algunas bolas botan, y por eso cogen el bolo muy arriba, y no juegan menos bolos. Bueno, pues su última bola son cinco los bolos que lleva Oscar, ahora sí cogiéndole mejor, con tres bolos son ocho. Bueno, pues ahora sí ha subido bolos Oscar González, que ya prácticamente tiene en la mano esta final de San Antonio, haciéndolo muy bien desde el Birle, sí que desde el tiro ha estado más fallo en Oscar González, pero desde el Birle ha estado muy, muy, muy regular. Se va a cruzar con la primera de las bolas, buscando esa fila de fuera a la mano, una bola que está a unos tres metros, buscando ese primer foro de fuera, ahí cogiendo tres, pero lo que hemos dicho, fallando muchas bolas, no fallando, sino que no poniéndolas bien del todo, todas esas bolas que están un peligro obligadas. El cruce a la mano no han puesto ninguna. Bueno, pues la segunda que va a coger por la fila del pulgar, ahora fallando el primero, derribando dos, son trece. Y la última bola por Birle de Oscar González, última bola buscando esa fila de fuera a la mano, última bola que tiene que darle vueltas al pulgar, poniéndola bien con cuatro, pues diecisiete, igualando la jugada de Nacho Migoya, ahora es la vez que menos ha birleado, que ha birleado nueve. Bueno, pues son cien bolos para Oscar González, noventa y cuatro para Nacho, son seis bolos de diferencia en la final, treinta bolos en la final, en el general. No vamos a ver a Nacho tirar ninguna encima, ¿no? Yo creo que hay mucha diferencia, y va a procurar tirar bien, hacer una... No hay muchas cosas llegarán para llegar a la estaca. Yo creo que... Me veo falto de fuerza ya. Bueno, pues vamos a ver la primera de las bolas para Nacho Migoya, jugando enfrente, derribando el primero y de la esquina. Yo creo que también, tampoco quiere cebarse mucho, porque es mucha diferencia. Al final cuando tiras en boca, te puede salir una tirada de ocho o nueve, muy fácilmente. Yo creo que ahora mismo... Quiere centrar en hacer un buen concurso, y acabar con un buen sabor de boca al final, ¿no? Sí. Aunque yo creo que la última bola ahora de tiro la va a tirar en boca, no sé por qué, no sé por qué de verdad. Vamos a ver si es que... si lo decide Ignacio Migoya. Última bola que viene buscándola, bueno, pues cogiendola enfrente, derribando el primero y segundo. Faltó un poco más adelantada todavía. Pues no sé si fue falta de fuerza o no, pero iba un poco corta para... Sí, sí. ...para jugar sobre el emboque. Son siete. Ahora tiene tres buenos virles, el último, el más retrasado quizás, igual si le coge fuera, ahí están viendo ustedes esa abertura de las tres bolas. Como salgan las otras dos, yo creo que la puede meter fuera. Bueno, pues la primera, la más abierta, tiene que darle media vuelta a la mano, la pone, pero mira cómo ha botado esa bola, ¿eh? Sí, la verdad es que esa bola... Ha cogido el segundo, el segundo bolo, le ha cogido por la cabeza, ¿eh? Por la cabeza casi. Bueno, pues se extrañaba también Nacho Migoya con esa primera bola. Vamos a ver la segunda, que ahora sí que tiene que picarla un poquitín para adentro Nacho. Bueno, pues la defendió metiéndola con cuatro. Son once y la última bola, que yo creo que está bastante buena para él también, con media vuelta al pulgar para coger esa fila de fuera. También una bola a media bolera, la de Nacho Migoya, que son once los bolos que lleva. Ahora sí, poniéndola bien, pero el segundo bolo se la ha echado fuera, ¿eh? 14. 14 para Nacho. También esa bola que se la ha echado el segundo. Sí, pero todavía, no sé, yo vi todavía mejor la primera, que ha sido como un bote muy raro. Bueno, por 108 bolos para Ignacio. Turno ahora para Óscar González, son cien los bolos que lleva el junco. Primera de las bolas al pulgar, una bola que viene, pues también, cogiendo el primero de frente, le coge un pelín atrás y el segundo bolo se la ha echado afuera para la parte de la mano. Pues lo mismo, También bolas que quizás pedían algo más y no están respondiendo bien, ¿no? Vamos a ver la segunda, ahora sí, poniéndola muy bien Óscar González, una bola que le coge desde más atrás, incluso, pero más abierta con cuatro, ya son seis, ahora sí que jugando bien, hay botes raros, ¿no? En algunos momentos. en algunas bolas se ven que no responden como se espera. Bueno, pues ocho finalmente los que sube Óscar González, que ahora sí se está viendo un poco más fino desde el tiro, con mucha diferencia también de bolos, acabando las últimas tiradas los jugadores los jugadores Nacho Migoya y Óscar González, ocho subía el Junco del Erganes en esta séptima mano, la primera de las bolas que va a vilar cruzándose o echándose para adelante más bien para pegarle más encima a ese primer bolo Óscar González, lo hace muy bien con seis bolos, el aplauso del público aquí en Renedo para Óscar González, con esa primera bola que derribaba seis bolos el Junco, son catorce, se vuelve a cruzar otra vez a buscar esa fila del medio a la mano Óscar González, la deja caer ahora, bueno, pues derribando la fila del medio son diecisiete y la última bola por vilar, última bola al medio al pulgar ahí va la bola de Óscar poniéndola muy bien con cinco bolos al medio, bueno, pues veintidós perfecto, abril ahora Óscar catorce bolos para Óscar en este virle que hacen una suma de ciento veintidós bolos y prácticamente que va a ser campeón sin tirar la última tirada, ¿eh? Muchos tienen que hacer Sí, ya, vamos, sí, al principio estaba la cosa complicada, yo creo que él ya lo veía desde un primer momento que era muy difícil y yo creo que, bueno, hacer una buena tirada ahora, hacer un concurso bien en la línea que lleva toda la tarde sobre los ciento en cuanto a números está siendo, quitando Óscar, el más regular de todos los demás, ¿no? porque ha hecho ciento veintiuno, ciento veinte y va a pasar, yo creo que si no la arma muy gorda ahora va a pasar también de ciento veinte, ¿no? Bueno, pues esa segunda bola que sí que yo creo buscaba jugar un poco más cerrado intentando llegar a ese primer bolo se quedaba un poquitín corta sobre ese primer bolo, vamos a ver si con esta última del concurso puede conseguir la jugada del emboque el jugador Valdálico, ahí va buscando una bola que viene muy adelantada, bueno, pues se cogió abierta el dos, son seis, pues lo que decíamos, ¿no? Si virla bien va a pasar por encima de esos ciento veinte, pues más o menos sin estar del todo el bien, porque quizás no esté del todo bien desde el tiro, desde el virla falla en alguna ocasión, en una final también que no tiene mucha presión, pero hasta por encima de los ciento veinte, ¿no? en los tres concursos. Sí, la verdad es que ha llegado a la final, pues eso, no ha sido una gran tarde de bolos, pero bueno, ha estado, yo creo que ha hecho concursos muy regulares y ha llegado hasta ahí y... Bueno, pues la primera que la ha metido de cinco Nacho Migoya poniéndola muy bien cerquita de ese primer bolo por la zona del pulgar, ya son once con esa primera bola de virla, la segunda que está francamente muy buena también abierta, tiene que dejar caer la derecha sobre ese primer bolo Nacho Migoya, ahí está la bola de Nacho dejándola caer muy bien con cuatro bolos, son quince, ahora mismo son 123 los bolos, pues prácticamente que va a ser el mejor concurso de la tarde Nacho Migoya. Sí, la verdad es que ahora la hemos visto tirar de atrás de los 18 metros lo mejor de toda la tarde yo creo. Bueno, pues la última bola que se cruza a jugar sobre esa fila del medio la deja un poco enfrente Nacho Migoya derribando dos, 17 bolos para Nacho Migoya que acaba con 125 bolos esta final del torneo San Antonio, bueno, pues haciéndolo mejor en esta final, ¿no? A pesar de esa tirada de diez, yo creo que ha jugado mejor Nacho Migoya. Diferencias que ha tirado bien de atrás de los 18 metros. Del tiro, Ha estado más fino Nacho. Bueno, pues turno ahora para Oscar González con la primera bola cogiendo primero y el de la esquina una bola que iba muy templada dejándola encima. Un Oscar González que ya tira como campeón de este torneo San Antonio la primer final que se juega aquí en Cantabria ya se jugaba la primera final de un concurso en Madrid pero esta primera que toca en Cantabria otros dos bolos de Oscar González que yo creo que está tirando ahora ya un poco a intentar dejar las bolas por él a hacer un buen juego en la última mano también para deleitar aquí al personal última bola que viene muy alta bueno, pues una bola que iba muy templada cogiendo el dos, seis bolos para Oscar González en esta última tirada de la final y vamos a ver el cruce con Nacho Migoya en el centro de la bolera la mano y el abrazo de los dos jugadores que yo creo que bueno, pues hoy mucha diferencia de bolos entre ellos pero yo creo que nos han nos han dado un buen espectáculo porque Nacho quitando esa tirada de 10 yo creo que ha jugado muy bien el resto de las tiradas y Oscar González a pesar de no haber tirado bien desde el tiro sí que desde el virle pues ha jugado muy bien ¿no? Sí, yo creo que sacando tantos bolos pues al final haciéndole un concurso relativamente bueno 125 yo creo que está bien pues eso porque con tanta diferencia de bolos si empiezas a quemar bolas al emboque yo creo que te puede salir un buen curso de 105 y al final yo creo que se ha centrado en jugar bien a los bolos yo creo que sí lo ha pensado bien dice mira me puede valer también para entrenar ¿no? para coger confianza sobre todo ¿no? bueno pues última bola de Oscar González metiéndola con cuatro bolos son 19 bolos la mano arriba de Oscar González como campeón de este torneo San Antonio la mano con el colegiado con Santos Muriedas y Oscar González que se vuelve a llevar otra vez el primer trofeo aquí en Cantabria en Renedo un Oscar González que la verdad es que lo ha hecho francamente muy bien sobre todo desde el virle derribando pues un montón de bolos prácticamente en todas las tiradas sumando bolos así que al final esos 141 bolos en la final y haciendo un gran registro son 406 bolos los que ha hecho 408 los que hacía en la temporada pasada 406 bolos que ha hecho Oscar González en esta final del torneo San Antonio en un momento vemos esa recogida de trofeos y despedimos desde aquí desde Renedo bueno pues la entrega ya de ese cuarto clasificado para José Carlos Alonso el jugador de la peña de los remedios que recibe de manos del concejal de aquí del ayuntamiento de Renedo un concejal bueno pues que le pide fuerza ya también al jugador a José Carlos que yo creo que bueno pues no ha estado de todo fino sobre todo en las semifinales un jugador que yo creo que es un jugador joven que tiene mucha progresión también sí sí yo creo que le vamos a ver en muchos concursos a lo largo del año bueno pues tercer clasificado José Manuel que en las semifinales pues quizás los nervios tampoco no los ha podido templar el jugador de Peña Castillo que está cedido en la peña de Sobarzo que no podía hacer esos 115 para jugar su primera final en primera tendrá muchas más oportunidades más adelante José Manuel González el que sí jugaba la final era Ignacio Migoya lo que hablábamos que jugaba ya desde muy prontito esta tarde a las cuatro y media de la tarde era el primero en jugar con ese desempate y que al final ha podido llegar hasta la última ronda hasta la final para disputarla con Óscar González ese segundo premio ese trofeo de San Antonio para Ignacio Migoya y campeón 2017 del torneo San Antonio Óscar González Echever que repite repite torneo repite campeonato aquí en Renedo lo hacía en 2016 es la tercera vez que consigue este trofeo Óscar González lo hacía en 2005 la primera vez en 2016 conseguía ese segundo trofeo y este año en 2017 la tercera vez ya jugaba también tres finales más donde quedaba segundo Óscar González así que también un torneo que bueno pues se puede decir que se le da bien también al Jumbo ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que hay torneos que bueno poco sabrá que se le den mal porque yo creo que en casi todo siempre está ahí pleando pero unos más que otros siempre hay algunos jugadores bueno pues intentaremos hablar con alguno de los protagonistas y despedir ya desde aquí desde Renedo Ignacio Migoya subcampeón aquí en el torneo San Antonio muy buenas tardes muy buenas noches la hora que ya que son las 12 y cuarto de la noche y madrugada ya casi la hora que es bueno la verdad es que comenzabas la tarde desde las 4 y media de la tarde muy prontito con ese desempate yo creo que casi sin pensar ¿no? que podrías estar en la final pues no a ver cuando vienes un desempate pues lo primero que piensas es intentar pasar y después hacerlo bien pero bueno no puedes pensar en que vas a jugar la final porque tienes primero que clasificarte para cuartos pero bueno poco a poco hemos ido ahí un poco a trancas y barrancas como quien dice pasando los cortes y al final pues mira casi el que mejor he jugado ha sido la final quitando una mano que he hecho de 10 pero bueno bastante contento la verdad hemos dicho durante la retransmisión también que quizás se ha llegado quitando a Oscar González el más regular a la final ¿no? porque siempre has estado sobre los 120 o por encima de los 120 aunque no te hemos visto fino desde el tiro pero en la final lo que dices que ya has jugado algo mejor quizás también un poco más relajado y te ha valido también para coger confianza ¿no? sí, a ver en cada concurso la verdad que he tenido una mala en uno he hecho creo que he sido una de 8 en otro he hecho una de 10 incluso en la final he hecho una de 10 que al final te resta mucho de poder estar ahí entre los 125 y 130 o al final quedarte en 120 bueno a ver igual contento contento con el juego pues bueno podría jugar mejor pero con el resultado muy contento y como te decía después de jugar un desempate al final conseguir llegar a la final y creo que en la final bueno a ver era casi casi imposible porque era mucha diferencia de bolos y ganar a Óscar ya sabemos lo que cuesta y además físicamente ya estaba las 4 últimas tiradas me faltaba ya el oxígeno bueno hemos sabido también hace un rato que bueno te va a tocar desempatar también en Roiz sí, otro desempate más difícil todavía de 5 o un puesto me parece pero bueno poco a poco me voy arrimando ya que no me he clasificado nunca en Roiz por lo menos tengo que desempatar aunque las opciones son mínimas pero bueno nunca se sabe uno tiene que pasar de los 5 bueno pues a ver si tienes suerte en Roiz y lo sigas haciendo bien el resto de la temporada Nacho pues sí esto es muy largo y bueno quedan muchas competiciones y a ver que va saliendo poco a poco vale muchas gracias a vosotros enhorabuena por este trofeo San Antonio que repites otra vez año desde el 2016 es la tercera vez que lo consigues sí la verdad muy contento muy contento por ganar aquí un concurso de mucha importancia como es el San Antonio y sobre todo porque esta bolera siempre me trae buenos recuerdos estuve tres años aquí jugando en la peña por lo tanto lo que digo siempre ir a un sitio en el cual la acogida es fantástica como es el recibimiento que el aficionado o la gente que me quiere me transmite aquí en esta competición y contento simplemente pues nada decirles que esta parte de este trofeo también es parte de ellos por todo el ánimo que me transmiten bueno muchos bolos de diferencia también en la final 24 al inicio de la final pero bueno yo creo que el juego puede decir que ha sido bastante bueno aunque se ha fallado en algunos aspectos también hombre yo del juego puedo hablar mucho cierto es que lo que es de tiro he tirado francamente mal no me he encontrado en ningún momento ni en el primer concurso cuando hice 135 ni en el siguiente cuando he hecho 130 ni en la final haciendo 141 aunque la gente se piensa que que grandes registros cierto es pero bueno donde he sacado verdaderamente el carro es en el Birle que es donde se saca la diferencia y bueno de tiro no me he encontrado cómodo la verdad es que cuando a la mínima que me descuidaba subía una bola blanca y eso quieras que no pues bueno te hace estar mucho más centrado de Birle pero por lo tanto contento porque bueno solo es intentar mejorar un buitín de tiro y bueno y mantener la misma línea de Birle bueno cuando todos pensábamos que sería José Manuel el que jugara a la final José Manuel González el jugador joven bueno pues que quizás los nervios no se ha podido templar bien en el día de hoy también era su primera semifinal en un concurso del circuito de primera ¿qué le diría a Óscar González un jugador que lo ha ganado todo en este deporte a un jugador como José Manuel que tiene 17 años para que bueno pues para que este torneo pues no se le pase tanto por la cabeza ¿no? este fallo de hoy bueno transmitirle sobre todo tranquilidad ¿no? la época de de él con esos 17-18 años la hemos pasado todos los comienzos nunca son fáciles cierto es pero bueno tiene muchísima clase tiene todavía mucho que dar ¿no? independientemente de que en la semifinal pues el hombre no se haya encontrado a gusto ¿no? porque bueno al final si empiezas bien las dos tiras de la mano pues bueno el pulgar tira francamente bien ¿no? y eso quieras que no pues ayuda pero bueno que piense que se borró mi cuenta nueva ¿no? que le queda mucho por jugar que es cierto que está en concursos clasificados que eso es bueno ¿no? porque bueno porque al final se ve que la juventud también está entre los grandes y nada transmitirle pues eso mucha tranquilidad que le queda mucho y nada sobre todo mucho ánimo y que siga disfrutando de este deporte y de lo bien que lo hace bueno pues muchísimas gracias Oscar enhorabuena por este primer trofeo y que siga bueno pues los logros y los triunfos en esta temporada sí bueno siempre te gusta ganar ¿no? es cierto ¿no? pero bueno hay que pensar en intentar mejorar lo que no estamos haciendo bien y intentando mejorar eso pues estaremos jugando cómodos en la bolera que hoy no me he encontrado y por lo tanto te hará pues el hecho de poder ganar pues muchísimas gracias Oscar y enhorabuena muchas gracias a vosotros Pedro Mazorra presidente de la Peña Bolística Renedo y organizador también de este concurso en el Antonio muy buenas hola muy buenas noches Jaime bueno un trofeo San Antonio donde vencedor ha sido Oscar González al igual que el 2016 sí los dos años que llevamos aquí en la organización los dos años Oscar se ha llevado el trofeo un torneo un torneo que no es fácil de organizar que hay que hacer mucho trabajo para que bueno pues que esté todo a punto aquí en la bolera de Jesús Vela que yo creo que es como ha estado ¿no? lo que queremos es que el trabajo que hagamos pues que se refleje por lo menos en la visita de gente y cada vez que que lo hacemos lo estamos intentando que vuelva otra vez la gente a la bolera ¿no? nosotros aquí en Renedo yo creo que se había perdido un poquitín ese empuje de la gente a llegar a la bolera y ahora lo estamos intentando recuperar y estamos satisfechos se recupera también ese concurso nocturno ¿no? porque se había dejado de hacer por la noche se ha vuelto otra vez estos dos últimos años y parece que la gente va respondiendo quizás el año pasado hubo menos gente este año un poco más en los próximos años vamos a ver si llenamos la bolera también lo da mucho el espectáculo que haya ¿no? depende un poquitín también el cartel que tengas pero hasta ahora lo que tú dices ¿no? el año pasado se recuperó que hacía años que no se había vuelto a hacer por de noche el año pasado entramos y fue una de las cosas que promovimos y al final lo realizamos vimos que que hubo aceptación este año yo creo que que se ha superado lo del año pasado y esperemos bueno el cartel el año pasado quizás la figura de Salmón junto con Oscar te impulsa pero este año hemos visto que con Oscar también y los demás no de solo centrarnos solo en las grandes figuras ¿no? los demás también traen a su afición y a sus jugadores y a su gente y hay que es de agradecer ¿no? pero siempre todos sabemos que a la hora de una organización de este tipo las figuras llaman bueno la peña bolística renedo como lo está haciendo la primera vuelta ha tenido muchos problemas pero bueno también después de haber cogido esa peña bolística renedo al dejarlo la antigua junta directiva hay que hacer las cosas muy bien y hay que tomárselo también con tranquilidad y haciéndolo despacio no precipitarse mucho en todas las cosas que se hacen ¿no? en ese sentido nosotros hemos intentado estamos intentando poner los pilares firmes sobre lo que queremos hacer con las cosas muy claras sobre lo que intentamos o queremos ¿no? y a partir de ahí pues si tenemos que aguantarnos en primera o intentar realizar cosas sabemos que tenemos que plantar un pilar y a partir de ahí crear lo que nosotros queremos bueno pues muchísima suerte para lo que resta de temporada muchísimas gracias por abrirnos las puertas de aquí de vuestra bolera y de ofrecernos también un gran torneo como el que hemos visto siempre que queráis las puertas de Renedo sabéis que las tenéis abiertas nosotros lo único que intentamos es trabajar para que el juego de los bolos siga en auge y que cada vez sea más grande vale muchas gracias Pedro muchas gracias Jaime gracias